Mierda, mierda, mierda Las dos putas llantas ponchadas Esto si esta interesante No, no, no mames, que horror En la mitad de la puta nada Que momento tan surreal Que tranza, venga como esta El dia de hoy tenemos salidita a la playa Para celebrar el cumpleaños del tio Tungas Si señor, felicidades A mi compadre, animo compadre Esperando a que llegue el convoy completo Justamente lo acabo de invocar Miren nada mas Feliz cumpleaños compadre Que se arme 120 centímetros de velocidad Si Ah, no lo había visto en persona Se fue a la B Que cabrón quedo Esta de huevos Le tienes que pegar un like a este video Si te gusta Rick and Morty En mi opinión la mejor caricatura que existe Que bien suena el GTR del tio Tungas Vamonos a la playa Si ¡Suscríbete! 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 ¡Morti! ¡Cámara Rick! ¡Cámara Rick y Morti! ¡Ahhh! ¡Y nos encontramos con la parte aburrida! Pero necesaria, la vida debe tener altibajos siempre ¿Siempre? Si no te detienes no disfrutas de la velocidad Oye, qué rico suena, güey Pero ahorita venía estallando y me cague Nunca había sacado flamas y de repente ¡PAPAPAPAPA! Se ve muy lindo, güey ¡Tú te ves muy lindo! ¡Qué bonitos ojos tiene, compadre! ¡VERGA! ¡Sí está parado, eh! ¿Cómo lo viste? ¿Arcanzas a ver desde ahí? ¡Ah! Como amo el tanque, de verdad es algo muy especial manejar esta madre, en serio Cada vadito así, por más chiquito que fuera el vado sonaba horrible Y ahorita ya no, ya no suena eso, está increíble, eso vuelve mucho más placentera la experiencia de manejar Esas tomas que nos aventamos ahorita, criminales esas tomas, muy buenas El Tungas no cargó gas antes de salir, entonces cargó gas, se desvió, miren llegó dos horas tarde, se desvió Bien decía el Manu, ni que fuera su cumpleaños, ni así, vamos por una botanita ¿no? Es impresionante lo duro que anda un coche a nivel del mar en comparación a Ciudad de México que es donde yo vivo De verdad, si viven en la playa, gócenlo, porque es abismal, abismal la diferencia de cómo se comporta un coche a nivel del mar Ah, en un lugar que esté muy elevado, ¡qué delicia! Miren esa selfie, buena Lo que suena el tanque Ve nomás cómo suena Es glorioso Ah, perro del Fitment, Tungas Mira nomás esta escena Tungas, cuando estés viendo esto, te voy a decir lo siguiente La escena que tanto nos gusta de Rápidos y Furiosos 5 Cuando están en la playa con el GTR y el Charger Ya nomás me falta el Charger hermano, pero supongamos que el tanque es el Charger Hay un Civic ahí, muy perro, muy perro, un Civic 2002 puertitas, fino Es chulísimo ese puto Civic Cómo me gusta Alfalta, qué perro que tengas el CIR y cómo lo estás dejando, neta Shoutout al buen Alfalta, qué fresca nave te diste Tiene una mirada soberbia en la parte, me encanta, me encanta ese pinche coche A ver, es que sí tiene un encanto especial Acapulco No me chingues con las vistas que tiene, cabrón Vean qué delicia, sí, sí es un lugar Tener una casa aún de pa' aquí, sí Metas, qué jefes, y Hanna está allá, ¿no? Hanna me atrevo a decir que es uno de los mejores lugares para ir a echar party del mundo O sea, empeñarte viendo eso, el baño da a eso, así me has viendo eso Invítenos, hay que venir la próxima vez que abran El Tungas le tuvimos que decir para que, ya se las huele durísimo, que es una sorpresilla Pero le dijimos que íbamos a tener una junta con alguien Entonces se puso bien nervioso y dijo, ¿cómo que una junta urgente con alguien? En Acapulco, exacto, ¿por qué? No, tú ven, me voy a hacer una vista sorpresa Es desconfiado, yo también desconfiaría Como yo es señor, yo es desconfiado Sí ¿Por qué hace cinco años hubiera hecho así? Pero he hecho a huevo, güey Este es gran lugar para pedir matrimonio A eso venimos Una vez que vine, me nos contaron, nos dieron un tourcito Tienen abajo un salón, como para... Está pedero el lugar Se le consiente Papi, pero no lo aprecia el muchacho No lo aprecia y dice, ah, si los alcanzo, una hora tarde Ojalá algún día nos valores, güey Ojalá Andale Pad Thai Tus youtubers favoritos también ordenan comida Ordenamos todos hace como una hora Y Juca no pidió nada Bueno, ya nos vamos Juca Cuando acabes de comer nos alcanzas en la casa, güey Gracias Después como de cuatro horas Por nuestra culpa Porque pedimos cuatro horas tarde Llega un gigantesco pastay Ufa, rufa, rufa, eh Les voy a dar un hack de vida impresionante Cuando no quieran chupar Pero quieran gozar Una chela con clamato Fíjate, es un clamato Y pónganle agua mineral Honora que honor merece Juanpa me pasó esa receta Ah, ya estamos iluminados muy... Producciones perras Inténtenlo Tienes el clamatillo con el vibe de la chela Pero sin chupar Saludos ¿Este lugar, cabrón? Ah, no ¡Feliz cumpleaños, Tunga! ¡Sí! ¡Felices 25! ¡Sí! No sé si me gusta más el cuatro puertas, el C63 o el M3 Es muy difícil, güey C63 o M34 Pero... ¿Qué generación de C63 es este de aquí? Exactamente Esa es la pregunta Porque los V8, el M3 V8 contra el C63 anterior, el 2014 por ahí Sí me gusta más el C63 El V8 Sí Aspirado Sí Que el E92 sí prefiero el C63 Yo también Sí Pero de esa Jenski No se veía tan fresquito Miren esos panas ahí en el velero Saludos Ya se agarró color Sí señor Bueno, se intentó lograr hacer un backflip decente en este viaje Muy buenas pescadillas Se van a enfriar las pescadillas No, 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 ahí te les entramos una arena La nueva pachita de pescar alerón Es deliciosa, increíble Y dicen que si tomas suficiente, se crece Y yo aquí perdiendo el tiempo Con lo que sea que le pongas, está bueno Mira yo como pescadillas, shotsito de alerón y backflip ¿Qué onda? Empecé a escalarlo muy rápido De la quebrada, no Por cierto, aquí va a estar el link del video del Tungas tirándose de la quebrada Máximo respeto, eh No sé nadar Casi desea estar Güey ese estuvo De respeto Y ahorita No vieron, hizo un backflip hookah y cayó sobre un aro Eso se va a repetir, se va a repetir para el vlog 100% ¿Después de que te pasa a Ega? Muy bien Saludos ¡Ánimo! Apenas las 4 de la tarde ¡Ánimo! Bueno, ya ¡Ánimo! ¡Cumpleañero! Sí, un aplauso de cumpleañero ¡Eso Tungas! Porque no importa la atención social realmente Sí, sí, sí ¿Qué tanto le tenemos que echar? ¿Cuál es la medida perfecta? Un chorrito más Ahí está, mira Al 100% Gusto, gusto la bebida, Nasi Hay que verlo Me gusta la cochita, pero se va rápido, eh Es peligrosa Dice, aquí estoy, ya no estoy Danger Que sea el bufón Arma el backflip El bufón de tu video ¡Backflip! Cuidado con el hombro, papi Ya estás como tu pie en lumbar ¡Ah, perro! Oye, Rommel Pacheco Saludos al Rommel Pacheco Háblame de ese hombro, eh Sí, ya aguantó, ya aguantó, ya aguantó ¡Ah, la perro! Nos vamos a ir a aventar ahorita de esa piedra que está por ahí Hay algo de miedo, sí, sí lo hay Porque no sabemos que haya debajo Es un misterio Sí, nos dijo Ah, no, sí está locochón este, eh Junglar, junglar Oigan, señores, viendo quién lo va a hacer primero Oye, no, sí está No, sí está muy peligroso A ver, vas, Josué Venga, Josué Sí Vean chido ¿Dónde pisan? Porque apenas se peló una culebra ¿Qué? No ¿Dónde pisan? Porque apenas se peló una culebra ¿Cómo que se peló? Se me fue Ya no la puedo agarrar Eso sí que me hace arrepentirme de no traer chanclas Apenas se me peló una culebra es lo que menos quieres escuchar cuando vas camino a un lugar, wey No sé muy bien que tanto haya de profundidad Sí, se han aventado Sin pedos Sin pedos O sea, es como apuntarle ahí, ¿no? Sí, al medio Al medio, ajá Señor verga Todo esto no hay piedras, ¿no? Mira, nomás tírate cuando la ola venga así ya porque es cuando se ha apuntado el mar Ok, 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 ok Que a un metro cuando... Híjole, dice ¿Tú me dices cuándo? Porque no soy muy bueno leyendo el mar No, pues yo menos Bueno ¡Ánimo! A la virga Ahorita ya se acabó la temporada de Manta Ray A la virga Que ya te salgas Ay, babosa, me asustas, burra Una, dos, tres No estoy teniendo una gran semana Mi señora me dejó por irle buscando a Nemo, a mis hijos se lo comió un tiburón Se me metió un anzuelo por atrás, no sabés cómo duele Pero bueno, tengo la esperanza de que todo va a mejorar ¡Ay, pero la con! A la virga, la con Si está chido, wey No los veo desde acá, chavos, muy padre Estaba horrible, wey Salado, ¿no? Está bueno, está bueno Hasta de flechita estaría rico No mames, qué buen trip este de madre Se logró, se logró, se logró Puta, si estaría muy elegante un flechazo, eh Aplausos, aplausos Back to life A ver si no me sigo, wey ¡Venga! Ah, puto profesional, wey Sí, sí, sí La rifosa, la rifosa ¡Ánimo! Ese sí fue medio panzazo, eh ¿Bien? Venga, venga, venga ¡Uy! ¡Hala! ¡Tres! ¡Wup! ¡Oh! No, no fue lo peor, no fue lo peor ¡Eso! Eso es lo que importa Aquí están los views, aquí están los views Aquí esto termina mal, miren, miren Me corté con un arrecife ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh! Es que ese es el vibe, miren Imagínate ser ese perro del barco y decir Ahorita nos regresamos, no paps, a la casa Puta, armamos el cagadero, cabrón Te invitamos a este idiota, ¿cómo se llama? ¿No? ¡Gracias! ¡Saludita! ¡A ti! ¡Oye! ¡Oh, a su mecha! Tiene mano pesada ese pana, eh A ver, a mí lo que son los barcos y los aviones Me impactan más los aviones, sinceramente Pero el hecho de que un barco no se hunda y vaya perfectamente estable Cuando, a ver, hay mucho movimiento en el mar Es digno de sorprenderse, eh Digno de sorprenderse con esas cosas que existen Tú puedes, Tungas ¡Ánimo! ¡Otro por tu unidad! Es que así se avienta de lado, o sea, como que le apunta así O sea, vas encaminado perfecto y justo en el brinco Parece que te autosaboteas Está bien, me voy a retirar aproximadamente, güey Pero mira, de la quebrada lo hiciste increíble ¡No sé nadar! ¿Pero quieres quedarte ahí o quieres entrar? Sí, quedarse todo Ser cool como hookah ¿Por qué no puedo ser tú? Pero es que él es un ser cool, güey Ya sé, güey A ver, saluda ¡Hola! Sí que está dormido, güey Chécame ese flowcito, eh Venga ¡Ánimo! 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 ¡Venga de ahí! ¡Sí! ¡Venga! Este momento, este momento, este momento ¡Tres, dos, uno! ¡Tres! ¿Verdad que te engañé? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien, güey, bien! ¡Bien! ¡Sí es buena altura, eh! ¡Ah! ¡Eso, güey! ¡Es profesional! ¡Córrele, córrele! ¡Eso! ¡Uy! ¡Joder! ¡Bien! ¡Ánimo! Mi queridísima bandera me tenía que regresar hoy en la noche y no sé... ¡No! ¡Me jodas! Pinche aguacer horrible que me está cayendo para empezar Bueno, ahorita ya no, pero al parecer dos llantas mamaron y eso sí estaría grave ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se siente un poco raro al curvear Vamos aquí lentito No sé cuánto... No sé si se siente mal este pedo Gasolinera, por favor, por favor, por favor, por favor gasolinera, pronto ¡Mierda, mierda, mierda! Las dos putas llantas ponchadas Esto sí está interesante Las dos derechas, madre mía ¡No, no, no mames! ¡Qué horror! ¡En la mitad de la puta nada! ¡Uff! ¡Qué horror, güey! ¡Qué pálida! Lo bueno que estoy en un spot donde... O sea, nunca sé en qué kilómetro voy ni nada de la carretera pero ahí se ve clarito Se ha pedido la grúa y pues esperar a que llegue ya como en una hora y listo Puta piedrita que había y bueno, al parecer no era tan piedrita pero pisé una pinche piedrita en la parte de la lluvia que no se veía nada iba lento, iba lento las dos llantas de la derecha ¡Qué astropálida! Pero bueno, vamos a tomar esto con la mejor actitud poner musiquita ahorita y... y modo a esperar así es esto de la industria de la vida aparte estoy bien cansado se pararon una firmita unos panas charla firmish espero y ya la grúa está como 15 minutos entonces todo chido ¡Ánimo! Esperemos que esa sea la grúa eh tengo esperanzas ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Sí! ¡Dímelo mi buen Jesus! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Uff! ¡Qué belleza! ¡Se logró! ¡Se jugó y se ganó! ¡Ahí derecho! ¿Verdad? ¡Ahí derecho! ¿Cómo va? ¡Sí! ¡Ahí sí! Listo subo los vídeos voy a ganar, subo los vídeos y listo ¡Ánimo! ¡Bien ponchados! ¡Bien ponchados! ¡Bien ponchados! ¡Bien! 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 ¡Bien ponchadas! Están las dos ¡Bien ponchados! Ahora sí estoy cansado eh Vaya que esto es que aparte mañana bueno al ratito me tengo que esperar todo a temprano uff que tengan un excelente día mi querísima bandera pásenla rico y ya saben que siempre siempre 80 es madre Feliz cumpleaños Bert Gran Bert Fest Que se arme pronto otra salida Buena salida Buen fin de semana Muy bueno